Hola amiga, les estoy presentando mi nuevo video de gorros de Monster Inc. Aquí les voy a presentar los diferentes modelos que hice y las diferentes formas de como hacerlo. Aquí les presento a Mike Wazowski con orejas y en esta forma de orejas con trenzas. Aquí a Zulivan lo hice sencillo, sin nada y aquí lo hice con un acabado de gris junto con la nariz y los cuernos. Ahorita les voy a enseñar como empezar nuestros gorros y como terminarlos. Amigas, ustedes ya saben que este es mi estambre preferido. Y aquí les voy a enseñar como vamos a empezar a hacer nuestros gorros. Aquí vamos a empezar con una cadena de 4 puntos. Regresamos al primero y empezamos a hacer el primer punto. Vamos a hacer 2 puntos en cada cadena. Ahora, aquí nos fijamos que acá están los 4 puntos y 2 puntos en cada cadena. Así vamos a hacer hasta tener la base de nuestro gorro que va a ser esta. Van a ser 3 círculos o 3 líneas con doble punto en cada cadena. Ya que tenemos así nuestra base de nuestro gorro, vamos a empezar a hacer solo un punto en cada cadena. Así nos va a quedar 1 en cada cadena. Aquí yo ya tengo uno más adelantado. Aquí llevamos casi la mitad del gorro. Y seguimos haciendo 1 en cada punto en cada cadena. Más o menos esta es la mitad de nuestro gorro. Y esta es la forma en que nos queda. Yo quise que este Zulivan que voy a hacer sea con la forma de las orejas. Pero igual quiero tener un Maywazowski sin las orejas. Aquí les voy a enseñar cómo empezamos el ojo. El ojo lo vamos a empezar de esta manera. Vamos a empezar por hacer igual una cadena de 4 puntos. Y lo empezamos de nuevo. Ya que tenemos el primer círculo, subimos 2 cadenas. Y en la primera cadena metemos el punto para que se haga el primero. Aquí vamos a hacer igual doble punto en cada cadena para que nos queden 8 puntos. Vamos a hacer 2 hileras de esta forma. 1 y 2. Ya que tenemos las 2 hileras, vamos a comenzar con el color verde. Aquí vamos a empezar igual a hacer 2 en cada punto. Para que nos quede este flojo y no se nos doble el ojo. Ok, ya que tenemos doble punto en cada cadena, así nos va a quedar. Y ya que nos quede así, vamos a tener el blanco. El blanco nos va a quedar de esta manera. Ya que empecemos el blanco, lo vamos a terminar así. Ya que terminemos el color blanco, así nos va a quedar 2 hileras en negro, una hilera en verde y una hilera en blanco. Ya que tenemos el blanco, para hacerle la forma esta de la pestaña que tenemos acá, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro ojo a la mitad. Nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. Nos vamos a guiar por el este donde lo vamos a coser y lo volteamos al revés. ya que tenemos esta forma con el gancho lo vamos a fijar acá acá vamos a empezar nuestra puntada en verde y el otro extremo lo podemos ya sea fijar con una forma para que podamos señalar donde vamos a terminar o solamente con un hilo no importa de las dos formas está bien ya que tenemos señalado donde comenzar y donde terminar lo que vamos a hacer va a ser empezar el tono en verde vamos a hacer el tono en verde y vamos a hacer uno en cada uno vamos a hacer un punto en cada cadena aquí es poquito este el tiempo en que vamos a terminar esto vamos a hacerlo rápido y vamos a hacerlo uno en uno para que nos quede como levantada este esta forma de de párpado o ceja este aquí en el ojo ahorita que este lo terminemos van a ver como va a quedar en la forma en la forma en que nosotros este lo queremos aquí les estoy mostrando como hacer un punto en cada cadena esta es la forma en que nos tiene que que quedar ya casi nos acercamos al punto de que marcamos si lo pueden este apreciar es muy rápido muy sencillo estamos este haciéndolo de la forma en que hemos aprendido aquí en youtube de otras amigas que igual hacen crochet vamos a quitar nuestra marca y vamos a esconder este hilo ya que lo tengamos acá este cosido lo podemos este asegurar la puntada con el gancho o con una aguja ya que tenemos el ojo vamos a levantar la pestaña para que quede como esta forma para hacer este los cuernitos como esto están este muy fácil lo vamos a hacer igual con una este cadena así quedan los cuernitos pero lo vamos a hacer con una este cadena igual de este tres puntos y en esta ocasión solo vamos a hacer un punto por cada este cadena no vamos a hacer doble solo sencilla para que nos quede este el cuernito en la primera vuelta no vamos a poder este voltear la la este el cuernito para que nos quede este de una forma este en la parte derecho más mejor que en la parte este del lado izquierdo o del lado al revés acá ya vamos a cerrar nuestro círculo y vamos a hacer la segunda este vuelta y ya que tenemos la segunda vuelta esta ya vamos a poder este ya vamos a poder darle vuelta a nuestro tejido a nuestro cuernito aquí ya vamos a acabar el siguiente punto y ya lo cerramos y ya que está así le vamos a dar la vuelta al tejido y de esta manera queda nuestro cuernito acá ya vamos a hacer la tercera vuelta mira aquí igual solo vamos a hacer un punto por cada este cadena bueno aquí ya son tres este hileras y en esta así nos quedan para magua soski son cuatro vueltas una dos tres cuatro este y para su libán son seis vueltas una dos tres cuatro cinco seis está más grande la forma en que vamos a pegar este nuestros cuernos es con una este aguja o igual lo podemos pegar con este gancho lo que vamos a hacer aquí es este visualizar cómo van a quedar nuestros este nuestros cuernitos entonces lo vamos a más o menos a poner acá y el otro lo vamos a poner acá más o menos así quedaría entonces vamos a ponerlo en la primera segunda tercera en la cuarta vuelta es donde vamos a empezar a coser nuestro nuestro este cuerno la forma en que lo vamos a coser va a ser esta aquí tenemos la aguja y primero vamos a coser la parte de abajo y después la de arriba esta así dijimos era la cuarta uno dos tres y la cuarta en la cuarta entonces queremos 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 que quede en la cuarta este vuelta es rápido es fácil es sencillo así le damos la vuelta y ya queda pegado nuestro nuestro cuerno así igual lo pueden pegar con el este con el gancho si ustedes quieren o con la aguja yo creo con la aguja es más fácil para hacerle este este la forma esa de la curva que tiene este el cuernito solo vamos a subirnos hasta la mitad calcular la mitad del del cuernito y lo que vamos a hacer va a ser este meterlo de vuelta como sosteniendo solo un punto y lo bajamos este por dentro para así este poder este sostener nuestro hilo de esta manera cuando nosotros este le demos la forma esa que tiene como curveada lo que vamos a hacer es escalar el hilo de abajo y miren queda esa forma para que el cuernito se quede este así como doblado y ya nada más vamos a rematar esto vamos a este a tratar de de esconderlo para que este nos quede bien nos quede este bien que no nos queden los hilos colgando ni nada ok ok vamos a esconderlo por donde sea acá en el pero dentro de la orilla del cuerno bueno acá nos queda así y nos queda bien ya que queda nuestro cuernito ya empezamos a hacer el otro pero en sí es así como nos quedan este es así como nos quedan bueno espero les haya gustado mi video y mi forma de hacer los gorros esto así quedan mis gorros espero que se animen a hacerlos y nos vemos en el siguiente video gracias